Ya ha sido designado el pregonero de la juventud para la Semana Santa de San Roque de 2025 y ha recaído en el joven sanroqueño Carlos León Barberán. Carlos León tiene 20 años y su vinculación con nuestra Semana Mayor le viene de familia y de toda la vida, ya que pertenece a la Venerable Hermandad de Penitencia del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y María Santísima de la Amargura, desde el mismo día de su nacimiento que fue apuntado como hermano, siendo hoy en día miembro de la Junta de Gobierno, ostentando el cargo de vocal de juventud. Además, desde hace tres años es costalero de Nuestra Señora de la Amargura. También desde la edad de los nueve años pertenece a la Venerable Hermandad de Nuestro Padre Jesús, cautivo y rescatado Medinaceli y Nuestra Señora de la Merced, siendo costalero del Cristo de Medinaceli desde hace varios años. Otra de las pasiones de Carlos es el Rocío, siendo hermano de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de San Roque. Por último, tenemos que resaltar también la gran vinculación que tiene Carlos con la agrupación parroquial Romeros de San Roque, una vinculación que le viene de familia ya que fue su bisabuelo, Antonio Barberán, el fundador de la misma y que en la actualidad la familia Barberán sigue muy ligada a la imagen de nuestro patrón San Roque.